Es que lo levanta muy poco, si el huevo se ríe de nosotros tan poco. Y para los chiles, lo levanta muy poco, si el huevo se ríe de nosotros tan poco. Con su alegría, hoy con un buen sol, con la fe y esperanza, hoy me muestra como es por los niños de mi lindo país, para ellos la reveló. Y para los chiles, lo levanta muy poco, si el huevo se ríe de nosotros tan poco.